Nosotros hemos dicho bien claro, nosotros no podemos permitir este tipo de actos. Es claro para nosotros que lejos de aumentar la seguridad, disminuye la misma, hay inseguridad. Personas encapuchadas, que ya tenemos los videos, nosotros no solo vamos a constatar, ojo, y ya tenemos identificado a la persona, que no solamente se está realizando amenazas al director de la DISA, sino a través de las cámaras y a través del acta de entrevista que se realizó en el lugar de los hechos, tenemos identificada a la persona que está propiciando y llevando a estas personas en cantidades 5 y 6, poniendo inoperativos, si el término lo permite, al vigilante de puertas y soldando. Entonces es un acto de vandalismo, es un acto que daña las infraestructuras de una institución del Estado. No lo vamos a permitir y estamos procediendo como corresponde. No hemos podido trabajar de acuerdo a la flagrancia porque el señor no se desempeña por acá, pero ya vamos a determinar a través de un informe y ustedes conocerán. Y yo una vez que se determine y que se dé cuenta y pronunciamiento a la instancia correspondiente, voy a no solamente citar a esa persona y hablar que por qué está realizando esas actividades que nos dañan, nuestra imagen, nuestra tranquilidad. Esto no es así. El derecho a la protesta es un derecho constitucional amplio para cualquiera, pero no puede ser que dañemos los daños materiales, lesiones y más. Eso no está bien. ¿Quién sería la persona? Justamente como estamos nosotros en estas diligencias, yo todavía no voy a pronunciarme al respecto, pero sí ya tenemos identificado plenamente a esa persona. ¿Sería integrante de una organización por el presidente judío o de la ronda? Al parecer de la ronda, pero también tiene que ver con la DISA y eso también es grave. Entonces yo no quiero imputar más cosas que lo que estamos llevando en la investigación, pero sí le decimos que esas cosas no las podemos permitir. Las organizaciones tienen sus estatutos, tienen su articulado en la Constitución, nosotros lo vamos a respaldar, incluso vamos a coordinar, pero ningún acto de este tipo vamos a permitir, porque eso merma no solamente la seguridad ciudadana, sino las instituciones. Son instituciones del Estado. ¿El sospechoso sería profesional en salud? Al parecer. Se ha podido, no plenamente, pero justamente por eso estamos en las investigaciones y en los reconocimientos no solamente visuales, sino fílmicos, para poder determinar a ciencias ciertas como es el caso. Y tenemos nosotros también nuestro área de inteligencia que está respaldado por un plan de vecindario seguro que nos permite realizar este tipo de actividades, porque nosotros se suscita un tipo de hecho, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a llegar hasta el último y no vamos a dejar ningún tema sin resolver y más aún tenemos que identificar plenamente que son parte de nuestras funciones a las personas que están realizando este tipo de actos. Eso ya es una competencia, digamos que por parte del ministerio, pero como te digo, estamos en ese tratamiento mismo de la investigación.